Las autoridades que tienen que ver con el cuidado de lo que podría ser una temporada ciclónica muy pero muy fuerte. Hoy el doctor Neville Caguas, quien es director del departamento que tiene que ver con todo lo que tiene el clima, la climatología, los huracanes y todas esas cosas que tienen que ver con el estado del tiempo y con lo que concierne a lo que está pasando en el país y en el mundo en ese tema de la climatología. El doctor ha sido claro y conciso al decirnos que los hondureños somos el segundo país más vulnerable del mundo en cuestiones de clima. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en una zona tórrida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hace calor, hace calor muy fuerte y que cuando llueve, llueve torrencialmente. No hay términos medios, nos vamos de un extremo al otro. Y este año, según lo han dicho los meteorólogos norteamericanos que hacen los cálculos de las temporadas, será igual o peor al año anterior que tuvimos un año con muchísimas lluvias, con tormentas tropicales y con muchos huracanes que gracias a Dios ninguno vino a pegar a Honduras. Todos fueron a pegar a México, a los Estados Unidos no cayó ninguno tampoco y a Cuba le cayeron dos. En las Antillas, pues hubo muchos afectados con este tema. Hoy que estamos en las puertas porque ya comienza la temporada ciclónica, de hecho en la zona sur ya comenzó y por eso se están dando esas enormes marejadas. Decía el doctor Caguas y decía don Lisandro, presidente de todo lo que tiene que ver con los problemas que da la climatología en nuestro país, que en el sur se les ha dicho mil veces que no hagan esas casetas para la venta de pescado y de cervezas y refrescos en la playa, porque simplemente cuando hay esas marejadas se las lleva y son reiteradamente personas que salen damnificadas. Igual sucede lo mismo en Tegucigalpa, ya se sabe que el berrinche se está derrumbando, ya se sabe que tener las casas a la orilla de los ríos es un problema grave y tenemos todos los años las mismas personas con los mismos problemas que hay que estarles dando la comida, la ropa y utensilios de cocina porque todos los años son damnificados, es decir, ya los tienen censados, ya se sabe dónde van a estar y quiénes son y son reiterativamente las mismas personas. En los mercados, ¿por qué razón sucede que los mercados se llenan de agua apenas con un poquito de lluvia de media hora? Simple y sencillamente porque todos los tragantes que están en las cercanías y en el mercado están anegados de basura. Nos decía don Lisandro que han limpiado 32 kilómetros de quebrada de los 48 que tiene Tegucigalpa de quebradas que llegan al río Grande o Choluteca. Las limpiaron en hace menos de un mes, de dos meses y ya están otra vez sucias. Cuando llueva torrencialmente vamos a tener nuevamente las mismas inundaciones, los mismos corrimientos de tierra porque al embaular el agua se corre la tierra y hay damnificados nuevamente en los mismos lugares. Así que si los hondureños no queremos aprender de la experiencia, no tenemos otro remedio que seguir sufriendo las mismas situaciones todos los años. Y ese es justamente el problema que tenemos en el pueblo hondureño. Que todos los años les decimos en los medios de comunicación. No quemen los bosques y los queman. Después falta el agua y hay que estarle echando la culpa a alguien porque no hay agua. Se les dice no echen la basura en los quineles y en los hidrantes y es lo primero que hacen. Cuando llueve todo mundo se inunda y luego salen los vendedores de los mercados a pedirle dinero al Estado para que les paguen la mercadería que se arruinó. Y el Estado no tiene la culpa. La culpa la tienen ustedes mismos. Entonces, ¿por qué la autoridad no les dice esta vez ya hasta aquí si se vuelven a salir ustedes damnificados? El problema de ustedes, no del gobierno ni de la alcaldía. Ya dejen de hacer política con eso. Resuelvan de una vez. El que se mete a vivir en el berrinche ya sabe que se le va a caer la casa. Entonces, ¿para qué tenerlo damnificado si toma él mismo la decisión de que se le caiga la casa? Entonces, ¿cuándo vamos a salir de este círculo vicioso si los mismos damnificados quieren ser todos los años damnificados como un modo vivendi? Ese es el problema que tenemos en nuestro país. Ese mismo problema tenemos con los hondureños que votamos por los mismos políticos y que añoramos el regreso de gente que destruyó el país, que lo tiene postrado económicamente y que nos ha humillado internacionalmente porque hay que estar viendo qué quieren que hagamos los extranjeros aquí en nuestro país para darle gusto a cuatro o cinco presidentes de allá de Sudamérica. Ese es el problema de nuestro país. Que no entendemos que cometer los mismos errores del pasado nos lleva a los mismos resultados. Hasta pronto. Gracias. Gracias.